otro programa más y que duren porque es una de las secciones que sigue gustando vamos a hablar de cine y lo hacemos con nuestros habituales compañeros que ya están dispuestos a saludarlo en este programa del día de hoy esa tertulia de cine con directores de cine ya está yo sé en la sintonía del programa del magazine hola josep bienvenido qué tal estamos muy bien van y ramos qué tal muy buenas y esta semana recuperamos a abel hernández que ya está con nosotros además lo tengo más cerquita porque él está aquí también en este valle de la notaba en su orotaba natal hola abel un saludo muy buena un saludo como decimos los madres campas y a tiro de piedra a tiro de piedra exactamente sí señor sí señor bueno y no sé si se incorporarán los próximos minutos javier marrero como músico y como también la otra parte de que complementa los cuatro de la tertulia habitual cuando ya pues nos lo indiquen pues seguramente les saludaremos un poquito más adelante aunque a veces es verdad que el horario del programa pues coincide con algunas otras actividades y es verdad que a veces es complicado tenerlos a todos pero bueno lo intentaremos josep habíamos dicho la semana pasada que teníamos ahí la presentación de un documental de raúl jiménez que nos acompañó la semana pasada y que fue muy muy amena la entrevista y el programa pues sí raúl lo tuvimos el lunes pasado contándonos un poco pues en que había consistido ese trabajo este último trabajo que hizo en realidad fue un taller como es especialidad en raúl que tiene mucha mano en en enredar a la gente en sacar la información en buscar información también y este ha sido el caso de la película que se presentó el viernes por la tarde a las seis de la tarde un horario así como muy muy de tarde no y y fue en el antiguo cine de san andrés un lugar en el cual yo no había estado nunca porque es verdad que cada vez que que vamos a ser andrés pues en realidad no nos paramos no sé que vayamos a comer evidentemente a comer pescado pero no lo normal es pasar de largo e irnos a la playa de las teresitas entonces pues fue como un descubrimiento de lo que es el andrés es decir que es un pueblito que tiene una serie de calles y unas placitas así muy entrañables y tiene ese antiguo cine que yo no sabía que existía y que en realidad ahora mismo pues es un salón que lo aprovechan para para bailes o para para cosas del del pueblo que está adyacente a un un bar pero muy muy de pueblo muy muy bien una batería una barra con sus visitas al aire libre con unos unas puertas abiertas que dan justamente al 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 local no yo cuando entré de repente me me dio como un shock porque parecía que estaba viendo cinema paradiso o alguna cosa de estas bueno había una silla había unas fantasías así puestas ahí por delante pero era un escenario como de teatro no y al fondo una pantallita chiquitita pegada al 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 fondo no ni siquiera una pantalla grande no entonces tremendo no yo me los podía imaginar hace 50 años ahí poniendo películas del oeste no bueno no era el caso la cuestión es que empezó a llegar gente y ya me lo imaginé yo pues claro había intervenido la mitad del pueblo y efectivamente se llenó es decir se salieron salieron sillas porque yo al principio le preguntaba que tenemos que habernos traído la silla de casa no como como también recordando yo un pueblo donde yo veraneaba y cuando hacían películas en la plaza pues todos nos llevábamos la silla allí para sentarnos en la placenta y verlas las películas que nos ponían no bueno pues salieron sillas de todos lados se llenó a aquello pero yo conté no sé yo más de 200 o 250 personas seguro que había porque había gente de pie y en el fondo y tal no y era empezó la sesión después de la presentación y la verdad que fue una sesión estupenda sería para ver se veía un poco mal porque entraba mucha luz a nadie se le ocurrió por segundo no se proyectan películas es un detalle que hacia alguien nos escucha y hay un salón de estos películas voy a tocar un poco de corcinas no en para separar el bar el bar de la del salón con el cual había bastante luz y luego claro se oía a la gente hablar del en el bar con lo cual a pesar de que había puesto unos buenos altavoces pues se escuchaba viendo a pesar de todo la película se siguió muy bien porque la gente pues aplaudió cuando había que aplaudir se rió en algunas de las reacciones cuando tenía que reírse y no sé si hubo una lagrimita y tal porque claro fue era duro el tema era un documental en el cual como nos explicó el lunes pasado pues primero llegó allí casi sin conocer a nadie tuvo que empezar a encontrar gente y gente gente había gente había con explicaba cosas de sus de su familia no de su tío su abuelo de no sé qué y de esas cosas que todo el mundo sabía de cuando todos los que primero se metía a la gente en pfeiffer o no y luego pues se les maniataba se le metía dentro de un saco se le echaba y bueno fue aquello tremendo no porque la gente no es una cosa que tú que tú has oído hablar de ello no pero cuando la gente te lo cuenta no y cuando luego ellos pues dije bueno era aquí en esta en estas aguas en esta barca hicieron un poco de de puesta en escena también había una película el cual como ese de personajes de la vestidos de la época y tal pues un poco un tanto siniestro y tal pues pues entrando en una casa y llevamos a un pipo y luego al final pues sería como lo tiraban al agua no y bueno hay cosas a mí me chocan muchas cosas de la época esa de la reflexión porque aparte de los comentarios aparte de las cosas tan grandes que sabemos tremendas no pues había la típica reflexión cotidiana que consistía que gente para poder conseguir en su trabajo pues cuando iba a misa los domingos pues se ve que le ponían allí algo una señal en la mano y tal para demostrar que realmente habían ido a misa para poder para que no se echasen no y bueno cosas de estas bueno también contaban de cómo dónde se metían para escuchar la radio pirinaica luego unos comités que me imagino que ya serían los años 60 a principios de los 70 de células comunistas que curiosamente cuando todo mundo dice este es el maligno el demonio pues qué es lo que pretendían aquellas células pues reunir al pueblo hacer una manifestación para qué para que les pusiesen alcantarillado jugarse la vida para que le pongan al alcantarillado una de las necesidades del pueblo y bueno pues este tipo de anécdotas que ahora nos chocan mucho pues te dan cuenta de exactamente cómo lo era el panorama y cómo se vivía el día a día en San Andrés en aquella época no bueno dejo de explicar el tema para que ya intervenga todos los demás bueno pues Barney ¿tú qué opinas? no yo he tenido la suerte de robar en San Andrés varias veces y una de las veces fue bastante loca porque juntamos ahí a dos grupos de percusión que sumaron pues cerca de unas 100 personas cada uno con su tambor y eso fue en una de las calles de ahí de San Andrés y la verdad es que nadie protestó o sea estamos hablando de estuvimos durante dos horas con una matucada de más de 100 personas dando leñazos y nadie protestó o sea la gente salía se ponía a mirar nos preguntaban qué era aquello y bien o sea de hecho había algunos que estaban asomados a la ventana le decíamos oye se puede meter para allá porque si no va a salir ah sí mi niño sí sin problema y se metían o salían y se ponían detrás de nosotros o sea que la gente de San Andrés la verdad es que aparte que es un sitio para rodar maravilloso o sea es algo completamente diferente a todo lo que hay en la isla a nivel de localización o sea es un pueblo pesquero las casas están muy pegadas unas con otras no se ha tocado prácticamente nada de ese pueblo desde hace muchísimos años sigue manteniendo eso su desgracia o sea su desgracia es como un pueblo que se ha quedado ahí desde hace mucho tiempo y que no tiene nada que ver y está aquí al lado está justo al lado de Santa Cruz entonces es como vamos una localización preciosa para grabar pues eso lo que uno quiera incluso eso nosotros hemos estado ahí varias veces grabando y tal y cual y todo lo que hemos grabado ha dado como un la gente nos pregunta ¿no? y eso ¿dónde? y eso ¿dónde? y siempre pues eso lo intentas a lo mejor cuando tú quieres grabar algo que esté ambientado en Centroamérica o Sudamérica por ahí o en San Andrés, ambientado en San Andrés directamente ¿no? no y también 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 sí 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 porque realmente pero es que claro cuando tú vas a San Andrés y grabas tienes que decir que estás en San Andrés porque si no la gente no va a saber dónde es es una cosa porque eso los recovecos las callitas y tal es una vamos una maravilla es una preciosidad y luego eso te acabas y te vas a ir a comer en cualquier sitio como si el tiempo no hubiese pasado ¿eh? como que está todo igual ¿no? exacto sí 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 está todo todo igual o sea apenas apenas ha cambiado y encima lo bueno es eso que te acabas de grabar y dices bueno vamos a comer y por allí tienes un montón de restaurantes que son buenísimos eso sí lo ideal es llamar antes e intentar reservar porque siempre están llenos la gente va por allí a comer y tal y la verdad es que es una es una pasada rodar allí y luego en cuestionar a lo que es el documentario tengo ganas de verlo porque porque aparte la temática me llama bastante la atención una cosa que yo creo que se ha hecho poco en en canarias es y creo que es demasiado o sea es muy algo muy 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 aceptado es crear crear documentales contando historias de los pueblos me refiero a por ejemplo nosotros hicimos en su momento un documental sobre la vía de arafo donde nos preguntaron oye mira que queremos hacer un documental sobre la bajada sobre la romería sobre la romería de de san agustín de las madres y claro en un primer momento dije que vamos a hacer nosotros con un documental de una romería y esto no tiene esto no va a tener pero bueno me reuní con el ayuntamiento y dije a ver qué me dicen a ver por qué quieren hacer un documental sobre una romería cuando hay romerías en todos lados qué es lo que tiene esta especial no y entonces se contaron toda la historia alrededor de el culto a san agustín de las madres y me quedé tan impactado que dije bueno de aquí puede salir algo bastante guay vamos a ver qué es lo que es lo que podemos sacar y entonces pues empezamos a hablar con varias personas del pueblo a entrevistarlos que eran los encargados de la romería gente del ayuntamiento y tal y cuando íbamos hablando con ellos nos iban contando un montón de historias y un montón de cosas que que claro que era como espérate con este testimonio solo no tenemos a quién más podemos hablar porque si me estás diciendo esto es que es así sí pues mira háblate con no sé quién y con no sé quién y con no sé quién entonces íbamos a entrevistar a esa persona nos íbamos a su casa porque ahí tenía un montón de cosas de la romería un montón de cosas de santo y tal y empezamos a entrevistar a un montón de gente mucho más gente aparte de la que ya teníamos planteado y claro cuando acabamos el documental lo proyectamos en el allí en el auditorio de arafo se llenó se llenó hasta arriba el auditorio y las lágrimas de la gente al finalizar el bueno yo recuerdo que fue mi madre a verlo mi madre nos de arafo y acabó llorando y era como es que es súper emotivo de algo pero porque es que cada pueblo tiene su historia y cada pueblo no su historia sus historias y eso son son historias que la gente no conoce las cosas más generales generales las cosas que puedes encontrar en internet pero no es lo que tú dices si cada pueblo tiene tiene un tiene no exactamente no historias miles de historias que es los recuerdos que tiene la gente de cómo se vivía antes y eso me parece importantísimo para recuperar y yo creo que es algo que que lo que los los propios ayuntamientos deberían de ponerse en ello es decir porque hay muchas cosas que se han quedado atrás que las nuevas generaciones no conocen yo por ejemplo no sabía un ejemplo de lo que pasó en arafo gracias a este documental yo me enteré que arafo pues tenía una tierra de agua sobre todo una tierra que tenía un montón de 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 viñedos había un montón también de de fincas y bueno era súper rica y hubo una erupción de un volcán y tapó una de las vertientes del barranco la tapó completamente entonces claro por culpa de esa erupción toda el agua bajaba por un solo barranco pero es que un día hubo una tormenta y la tormenta provocó un derrumbe y el derrumbe hizo que se parase el cauce del barranco y el pueblo se quedó sin agua pero que se quedó sin agua años que la gente tenía que ir en burro a guimar a buscar el agua para poder traerla para poder beber incluso hasta regar porque había una sequía tremenda pero claro eso no se conoce ese tipo de cosas no se conocen y claro cada pueblo tiene su historia particular sus historias particulares que yo creo que son bastante interesantes para la la no solamente para para la gente del propio pueblo para las nuevas generaciones del propio pueblo sino para los canarios en general y creo que es algo que no se debería de de perder o sea contar historias pero es importante recogerlo ahora porque hay mucha gente mayor que yo que sé que dentro de 10 años ya no estará es bastante urgente con una cámara que bueno a ver lo ha hecho lleva años haciendo estas cosas y tomando testimonio de la gente para ir recogiendo esas cosas que si no se perderían definitivamente claro a ver cuenta tú entonces tu experiencia y lo que estás escuchando aquí de las presentaciones de estos documentales diciendo barney yo sé muy interesante desde que san andrés que por cierto que hay una calle de un familiar mío bartolomé versa los versa era personajes desde el punto de vista fotográfico tenía un estudio en santa cruz y era fotografiaba a la realeza bla 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 bueno el tema es que barney ha tocado un tema muy 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 interesante que es dedicarse a recopilar en tu pueblo cuestiones que la gente no conoce por ejemplo el proyecto nuestro que lleva ya unos cuantos buenos cuantos meses perdón de investigación que es en torno a la expresión en la orotaba de taoro que en la masía a rap tap aru tap de taurus no entonces estamos con este tema queremos decirle a la gente de dónde procede el término la orotaba y nosotros partimos de la masía a partir de dos buenísimos trabajos uno de antonio rubillo y el otro de de pablo de lucas estamos ahí pero vamos a lo que dice vas mí no hay nada mejor que hacerle ver a la gente que la vida cotidiana y la historia de un pueblo tienen que fotografiarse documentarse sacar imágenes de ellas porque la gente le interesa muchísimo yo te lo digo por experiencia personal como llevo bastantes años en estos temas pues me parece interesante con experiencia igual que la que sebasti te baja arriba abajo y expones cosas que ha rodado 20 30 años incluso 40 y 50 años y la gente es que va se te llena y luego hay un diálogo enriquecedor en el sentido que la gente empieza a contar sus cosas como decía antes yo sé yo tengo algo así como 60 y pico entrevista gente mayor que coincide con lo que dice raúl hay que ganarse la confianza de la gente para poder rodar yo creo que eso está pasado a ti no vas ni a ti yo sé que sí que si la gente no confía en ti le cuesta le cuesta a mí me costaba y tenía que meterme que soy el hijo de tal el el nieto de tal así tarde y luego lógicamente ya había más contacto y como si no si no hay cosas hay cosas que no te las van a contar una cosilla pero claro como más interesante y profundas y poco que la gente tiene un cierto temor de que se conozcan fuera del pueblo pues ahí ahí está el saber hacer eso es ese trabajo previo de ir allí desde que te conozcan de ir a comer con la gente de tomarse unos pinos en el bar de al lado de hablar con el cabrero de hablar con el pescador de salir a pescar con el pescador ya que sé mil cosas y incluso en un banco en un banco en la plaza o en un rinconcito que se ponen a lo mejor hasta ver pasar en los coches o el contar cualquier historia en cualquier rincón de nuestros pueblos hoy en día se agrupa mucha gente y ahí también una fuente importante de testimonios termino termino simplemente con una cuestión una gran experiencia personal es rodar viudas blancas de de la palma en referencia a personajes de la palma que se casaban sus marías de venezuela y luego se quedaban los venidos bueno esa experiencia personal de yo llevar este documentar a cinco o seis familias para que dieran el documentar y la gente decía no es que mi tío mi padre mi abuelo y tal y tal y entonces se fue a unos diálogos tan enriquecedores que que al final yo corté con el tema porque porque surgían enfrentamientos personales derivados a que hay gente que acepta que sus padres hayan ido y se hayan quedado que otros que regresaron entonces yo corté sí sí bastante delicado pero base coincido contigo hay que hacer cine en el pueblo de donde vive donde haces tus cosas para que la gente pueda entender que el cine también es la vida cotidiana y el cine también puede representar la historia viva de un determinado lugar como el caso de san andrán que más cosas yo empecé haciendo una película de mi barrio momento en que hubo una protesta generalizada con ser asambleas y tal y ahora es que la gente se portó porque la gente es que yo decía bueno lo vamos a hacer como no sé qué no no pero hay que hacerlo como empezó todo y si bueno y como empezó pues yo fui a un bar y entonces les dije a la gente vale vale pues pues cómo lo hacemos no no tuve con la cámara y yo voy al bar y hago lo mismo que hice yo hace tres meses que nos metimos en el bar y la gente se quedó se nos quedó mirando y tal y entonces el tío fue allí y dije pero es que estamos hablando de una cosa y tal yo me hizo el speech que se queda una antena que tal y cual no se cuento bueno pues la gente que al principio decía pensaba que se han venido aquí a importunarnos no que estamos tomando aquí una cervecita y charlando estas cosas bueno pues después de la peronata la gente del bar se se levantó y se puso a aplaudir base no te pasa a ti cuando proyectaste en un par de de santagruz fuente como 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 que llevaste una película me contaste una vez esa historia que llevaste una película y la gente viendo la televisión y tú proyectando la película y eso fue en un bar pero que claro que hay sitios y sitios en los que se puede proyectar y sobre todo que la gente está dispuesta a verlo porque dijeron no estamos haciendo pruebas de cortos a proyecciones de cortos y tal y y fue realmente en un bar al lado de la universidad entonces claro si había había una televisión y un proyector pero la gente no iba allí a ver cortos iban allí a comer y hablar claro los cortos allí estaban proyectándose y nadie le ponía atención ninguna y claro no estaban subtituladas entonces ni se escuchaba ni se entendía ni nada yo era allí digo pero qué estoy haciendo aquí por dios yo me quiero ir para mi casa en nuestro caso bar ni es que era el momento de rodar el plano claro se pusieron y yo no sé qué les pasó a todos se convirtieron todos automáticamente en actores improvisados no la gente del barrio quería que la reproducción de todo lo que había ocurrido hacía dos meses o sea había que hacerlo exactamente en el lugar donde había ocurrido con la gente que había intervenido y se pusieron todos en contacto en el momento en que pusieron las las pancartas en el momento que pusieron los carteles en el momento que repartían iban a las casas de la gente y hablaban con la gente lo empezaron yo bueno como estaban reproduciendo yo me ponía hasta dentro de la casa para cuando llamasen a la puerta entonces los preguntaban ya me lo ponían todo digo mi madre que esto es quien pronunció hollywood bien es esa yo le envié yo le envié yo le envié a josé manuel eh dos documentales que había hecho en referencia al puerto de la cruz eh sí y muy bonito documental que yo se los envíe al amigo josé manuel y resulta que que a veces uno piensa que efectivamente lo que es cercano la gente se interesa muchísimo a la gente entonces no solamente se llenó la 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 sala porque estaban viendo lo que hemos dicho o no de todo esto de de que la gente le gusta acercarse a lo que le es más inmediato sino que posteriormente y como nosotros damos un servicio a través de buitrán de lo lo que proyectamos de estos documentales con imágenes lógicamente encontradas no como es lógico entonces resulta que la gente una detrás de otra yendo por el instituto diciendo por favor podrían enviarme el documental tal documental tal y yo no sé si he enviado sobre los trescientos y pico de buitrán o sea que a veces me acuerdo que estuve un mes enviando casi todos los días por eh eh a través de buitrán de los dos documentales porque porque la gente le gustaba ver el polpo antiguo de hace cien años setenta ochenta y que aparecían eh personas que te han contado que o que tú recordabas de muy joven no y al final esas imágenes eh te viene a la a la mente decir mira pues la calle esta que hoy la conocemos así mira tú cómo era esto y mira cómo cómo la gente eh venía incluso los turistas y todo hasta la ropa que me que traían que que era completamente diferente ¿no? la vestimenta o sea es un 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 documental eh que que no se paga con dinero porque realmente esto es una auténtica joya ¿no? y lo y en todos los pueblos como ustedes estaban comentando hasta ahora pues se debería de de tener también esas imágenes y hablar con toda esa gente y sacar pues todo eso y y y y es como como un patrimonio ¿no? que 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 deberíamos de tenerlos todos bien conservaditos ¿no? Sí sí yo creo que es básico es básico porque al final todo eso estaba perdiendo si no quedaba registrado eh al final se acaba perdiendo o sea por ejemplo en el hierro eh Valentina de la de Sabinosa ah sí sí en su momento eh televisión española le hizo una serie de entrevistas a ella sobre sobre la la no no sobre la música eh típica del hierro básicamente Valentina lo que hizo fue coger la música que ella había escuchado de sus familiares y de y de sus ancestros y y se la había enseñado a toda la gente joven hoy en día yo creo que gracias en parte a gente como Valentina de Sabinosa el folclor del hierro sigue sigue vivo porque no había grabación sí exactamente sí sí mira aquí los reales los reales los reales en las fiestas de mayo eh siempre está ese vínculo con eh Sabinosa con el pueblo de Sabinosa y hay un rinconcito eh frente a la iglesia de 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 aquí de y la plaza Viriclavijo lo que fue en su día también el ayuntamiento que hoy es la biblioteca en un rinconcito eh eh se le ha hecho un homenaje hace unos años eh y y todo el pueblo de Sabinosa cuando viene para acá en la fiesta de mayo eh ese terreno eh es como eh como si estuviéramos allá ¿no? Hay un vínculo entre los reales y y la isla de del hierro a través del folclore y en el festival regional de las islas que el día anterior a la romería viene siempre el grupo de de Sabinosa muchos de ellos ya no están porque han fallecido pero siempre guardan eh ese recuerdo y son como auténticas familias que se conocen de de toda la vida y y y unas veces van a las fiestas allí de San Simón o vienen para acá a las fiestas de de mayo como van a venir ahora antes de la de que termine este mes de mayo pero es que es eso yo creo que eh 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 eso existe básicamente porque hay gente que con el paso del tiempo pues ha ido preservando eh lo que lo que había detrás de alguna manera lo ha ido reservando hasta que ella y se ha transmitido de padres a hijos también durante varias años exactos y ahora ya tenemos con qué registrarlo con qué grabarlo y y que quede ya para siempre porque incluso antes incluso tú lo grababas y quedaba una cinta se estropeaba la cinta o la película y ya no tenías nada hoy en día lo tienes subido en un servidor que si no se estropea uno lo tienes el otro o sea eso va a quedar ahí va a quedar ahí entonces claro yo por ejemplo en el documental nuestro de 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 Arafo eh ya está subido en youtube y es un documental que cualquiera que lo vea va a entender un montón de cosas por los años o sea de aquí a a a bueno a lo que sea la cantidad de años queda ahí es un documento es lo que pasó por ejemplo eh con el con el lo que se llama el milagro de san agustín de las madres eh porque realmente lo que estaba hablando antes del tema de cómo se eh que que por eso derivó todo el tema de de la romería de san agustín de las madres eh fue porque eso se tapó el el barranco del abismo de Arafo y al taparse el el barranco pues bueno se quedaron sin agua pues un par de años más más tarde ya como desesperados en plan de bueno vamos a tener que no es de aquí porque es que aquí no hay agua esto no se puede aguantar y tal y cual alguien uno una persona de la orden de la de la orden de los dominicos que estaban allí en en Arafo subió una figura del santo y lo puso en el barranco donde estaban la las piedras donde estaba todo el derrumbe y eh bueno esa noche justo esa noche cuando llegó el santo eh vino una tormenta brutal cayó un montón de agua y se llevó por delante todas las piedras y liberó el cauce esa misma noche al día siguiente dijeron bueno pues con toda la que cayó el santo ni está pues estaba en el mismo sitio no se haya movido qué es lo que pasó bueno pues que directamente explicaron toda la historia y eso porque se conoce y porque sabe que es cierto porque se hizo un documento que se entregó al obispado en el que está declarando todas las personas que fueron testigos de todo lo que ocurrió firmaron y explicaron qué es lo que había ocurrido pues nosotros fuimos al obispado y vimos ese documento un documento fechado del año yo me acuerdo que fue pero creo que era de 1800 y algo o sea de hace un montón de años bueno a ver si se da la misma tormenta que de 1830 más o menos que sabiendo verte lo tabla de ella que se llevó por delante por ejemplo el el drago el el drago que había en la rotaba que la de ningún momento el más grande se llevó por delante y no sé si fue también el que se llevó a la virgen de candelaria que también que acabó con aquello con con las riadas estas que se pegaron los barrancos pues podría ser lo bueno es que está como claro que lo veis y que te impacta bastante ver ese documento del año 1800 y poco explicándote lo que ocurrió y firmado por toda esta gente claro gracias a eso tú dices oye pues esto no es que alguien se lo dijo a otro y ese otro se lo dijo a otro y fueron indulcorando la historia no 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 quedó registrado en ese momento y así es como quedó y así es como lo contamos nosotros por eso esa veneración a san agustín de las madres por el hecho de oye y bueno hay mucha gente no es milagroso y tal y cual cada uno tiene su historia y de hecho en el documental está como la gente pues eso pues tiene su su devoción al santo y bueno como confían en él pues para para lo que sea lo bonito de todo esto es que gracias a este documento nosotros dijimos pues es verdad ocurrió o sea a ver pues cada uno puede pensar lo que quiera que haya sido el milagro no que haya sido casualidad o no pero que ocurrió ocurrió o sea que el suceso ocurrió ocurrió porque está está escrito en los documentos y está firmado por la entrada en el en el en el obispado entonces claro y fechado y fechado y fechado entonces claro cuando tú lo ves y dice esto existe y por qué pues porque queda registrado pues es lo que ocurre con los documentales si tú registras algo si tú lo lo grabas preguntas a una persona te explica lo que hay y ves los hechos y lo ves todo y dice efectivamente esto es lo que ocurrió y no es que te lo digan porque claro cuando tú vas contando una cosa de generación en generación la historia va cambiando exacto no hay sino que ver la misma biblia solamente con cómo se hablaba antes hasta que llegó y se registró y dice bueno pues a ver quién se cree tal este tipo de cosas porque claro porque están explicadas de una manera que en su momento se entendía pero ahora se entiende de otra forma y se cuando pasas de de una persona a otra el mensaje va cambiando y va modelándose en torno a la época actual o sea la época en la que se está viviendo cada uno también exacto y lo tú lo vas edulcorando vas contándolo también como te gusta suprimes cosas y al final pues va pero claro si tú lo registras en un momento ahí ya quedó y ahí en el cambio ya está ya está registrado pues eso yo creo que es básico y eso un creo que es una cosa que los los ayuntamientos de los de los propios municipios no tienen en cuenta y es que generar un registro de su propia historia a nivel audiovisual para que quede ahí por los siglos de los siglos y la gente vaya a ir y que entiendan la historia de cada cosa no hay cineases que ya lo hacen por su cuenta no por ejemplo facún 10 que es paneros de fuencaliente pues tiene dos documentales bueno el otro día pues los estaba viendo he hecho un tal y ya ha hablado con él para ver si lo traemos el lunes próximo o cualquier otro lunes cuando él pueda porque tiene dos uno de los documentales me parece precioso porque habla de los antiguos caminos los caminos reales de fuencaliente pero sobre todo también toda la toda la red de senderos en que utilizaba la gente pues para ir al mar a bañarse o a comprar pescado o a lo que sea claro y o los otros que cogían guinea y bajaban con la leña o todo el tema de decir toda la economía funcionaba gracias a una serie de caminos senderos y tal de los cuales pues se conserva solamente muchos en la memoria de la gente entonces bueno él como es de allí y sabía quién tenía más más memoria y quién no pues entonces bueno tiene un documental precioso con declaraciones de todo mundo en lo cual hace un seguimiento de todos esos senderos como si tuviera una cosa incluso él utilizando drone para para ver el sendero para ver desde el aire como se ven algunos más ocultos otros menos algunos subtítulos por las carreteras otros por las calles de los pueblos pero muchos de ellos y hablando de nombres de barrios que a lo mejor no están ni en los mapas ni están en google ni están en google solamente están en la memoria de la gente bueno pues él conocedor también de todas aquellas historias pues deja que la gente no solamente hable de cómo por dónde van los caminos sino que es lo que se hacía en estos caminos lo vamos dejando de un montón de gente mayor contando anécdotas lo que pasó esto y pasó lo otro y se me rompió no sé quién y tal y van contando historias y tengo ganas de traerlo tal para que nos cuente un poco su trabajo pues lo dejamos aquí ya porque se nos acabó el tiempo la próxima semana nueva tertulia seguiremos hablando de cine y yo creo que esto da para otro programa más y seguir continuando pues con más cositas a ver le randes algo más que tú quieras comentar no simplemente decir que cuando la gente me dice que quiere hacer cine yo le digo nadie tiene la barita mágina para que sea una película maravillosa que lo vean 100 millones lo que tienes que hacer es mirar tu alrededor tu vida cotidiana y puedes hacer de ella un documental o algo de ficción siempre relacionado con el medio donde trabaja porque eso le va a interesar muchísimo a la gente del lugar que lo vean 10 20 yo lo prefiero que no lo vean 200 lo vean así bueno que bonito y tal prefiero que la gente hable de ello y por eso yo mis documentales que debo tener 40 50 por ahí nunca los pongo en youtube porque no se trata de ver en plan espectáculo se trata de llevarlo al sitio donde la gente pueda hablar de eso de su vida y hacer lo que nosotros estamos haciendo ahora pues Giuseppe y Lagelio hasta la próxima semana un abrazo muy bien sí señor gracias nos vemos Vanni y Ramos hasta la próxima un abrazo a todos gracias Javier Hernández también gracias y ya recuperaremos a Javier Marrero la próxima semana amigos oyentes cerramos tertulia de cine con los directores de cine que siempre están con nosotros semana tras semana aquí en Radio Realejo y en este programa de Magazine Norte